Bueno, estamos con Pablo Puga, publicista, creativo, fotógrafo y motociclista Y tiene aquí muchos gadgets, juguetitos y cosas que nos interesan Como un casco que tiene un sistema Bluetooth con un micrófono y unos control de volumen Y un GPS y un celular, etc. Pero quiero que me expliques, primero el GPS, que tiene su coquetería y es especial para motocicletas ¿Y por qué? Es especial para motocicletas porque aguanta vibración, es un Sumo 550 de Garmin Tiene agua, es contra agua, lo puedes sumergir creo que hasta 30 centímetros bajo agua Por si te llegas a caer en un río o algo Aguanta golpes y está completamente sellado para agua Los controles los tiene la mano izquierda, que es la única que puedes levantar del manubrio Cuando vas manejando, para poderlo manejar Y la pantalla es touchscreen y es touchscreen para que lo puedas usar con el guante puesto Ok, por ejemplo los mapas, sabemos que hay una compañía de mapas que se llama Naftec Que hace los mapas que hemos visto anteriormente con algunos otros GPS Pero me imagino que hay mapas especiales para motos Porque no es lo mismo andar en una vereda O más que este tipo de motos son como más para cross o para meterte al lodo Mira, los mapas que yo tengo aquí, tengo dos mapas Tengo los mapas de Garmin para Estados Unidos y Canadá Y tengo los mapas de México, que es el GPS Atlas de México De una compañía que se llama Bicimapas Son unos mapas que hicieron junto con todos los mapas del Inegi Y entonces tenemos todo lo que son los mapas topográficos Ríos, cambios de altura, veredas, todos los caminos de terracería marcados Y todas las carreteras Y más o menos cuánto cuesta tanto el GPS Bueno, el dispositivo Y el software que serían los mapas Los mapas aquí en México me costaron alrededor de 200 dólares Y el GPS me costó alrededor de 700 dólares en Estados Unidos Porque aquí en México está mucho más caro Ok, ah bueno, eso ya es el GPS Bueno, tiene una base muy coqueta, la verdad Porque las vibraciones y los amortiguadores, etcétera, de la moto Platícanos un poco de la base para que no se mueva La base igual es para evitar vibraciones Y para evitar que se lo roben cuando lo dejas en la calle porque tiene llave La base es de una marca que se llama Turatec Que hace todo tipo de cosas para motocicletas de aventura Y es especial para este GPS Perfecto, y ahora otra coquetería es que tienes en el casco Un micrófono integrado con unas bocinas Y unos controles de volumen, on, off, etcétera ¿Para qué sirve este dispositivo en el casco? Este es un dispositivo Bluetooth que se conecta directo al GPS Entonces puedo escuchar todos los señalamientos e indicaciones del GPS Y al mismo tiempo puedo recibir llamadas telefónicas, escuchar música, etcétera O sea, yo te voy a marcar Y tu celular está sincronizado con el GPS por medio de Bluetooth Ya está sincronizado Y tu GPS está sincronizado con tu casco Exacto, este teléfono está sincronizado al GPS Y el GPS está sincronizado al casco Entonces lo estoy marcando en el celular Y en teoría pues va a aparecer aquí en la pantalla Aquí está ya ¿Está sonando? ¿Answer? Voy a contestar Bueno, ¿me oyes? A ver, por ejemplo voy a poner el micrófono en la bocina de mi teléfono Igual pues la calidad no va a ser la ideal Pero para que más o menos se haga Bueno, igual no se oiga bien Pero bueno, yo sí lo estoy oyendo Es un poco la idea Pues está muy bueno Y la solución en total Por ejemplo el casco Cuánto cuesta Y si es un casco especial O se lo puedes adaptar a cualquier casco Bueno, este es un casco Nolan Y el dispositivo también es de la misma marca Que también se pueden adaptar Pero venden varios dispositivos de otras marcas Que se le pegan al casco Y este casco ya trae la preparación Para que entre y se vea Como que más integrado ¿La batería más o menos cuánto te dura? Si estás escuchando música de tu celular Más o menos cuánto te dura con música continua La batería del casco con música continua Me debe estar durando unas 4 horas 4 horas y media Y si lo usas nada más para indicaciones del GPS O llamadas telefónicas esporádicas Así, me llega a durar 3, 4 días ¿Y cómo lo cargas? Supongo que tiene una batería integrada Tiene una batería integrada Y tenemos aquí el cable Que va aquí escondido para cargarlo Y tenemos otros cables Que son para conectarle más cosas Como radios para comunicación con pasajero O con otras motos incluso Uy, pues está muy bueno para todos motociclistas Pues es una solución bastante buena Si van a estar saliendo el fin de semana Para que no se pierdan Una pregunta que igual está un poco ya medio Igual y no se puede Pero nada más es por el geek ¿Puedes mandar mensajes SMS? No, fíjate, es lo único que le falta La verdad, no es tanto para mandarlos Pero me encantaría que cuando me llegue un teléfono Un mensaje lo pudiera leer en la pantalla del GPS Tengo todo el control del teléfono En la pantalla del GPS Todo lo que son llamadas recientes Todo mi agenda telefónica Puedo hacer y recibir llamadas Incluso números que no tenga grabados Pero no puedo mandar mensajes Bueno, pero de todas maneras Ya es too much Pues gracias Pablo Ahí estamos Luego te mando la liga Para que te veas en el video Y se la mandes a todos tus amigos Y que vean tu moto Preciosa, bonita Una Dakar 650 Nada mal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.